¿Qué es la victoria de los ánimos? El profe nos comentó que hay derrotas que hunden equipos y hay derrotas que los hacen crecer, creo que esta derrota nos hizo crecer mucho, darnos cuenta de lo que podemos hacer y bueno, sabiendo que este partido del miércoles es muy importante, creo que tenemos que sumar, si bien ellos también tienen que sumar claramente para pelear por un puesto, nosotros también tenemos que conseguir esos tres puntos para mantenernos dentro de los tres primeros lugares. Pues con lo que tú dices, el enfoque de la concentración, lo que ya mencioné que son tres puntos muy claves para nosotros, muy importantes y bueno, como siempre lo decimos todos, vamos partido tras partido y el más importante es el que tenemos el día de mañana, así que bueno, estar concentrados en ello ya que no va a ser un partido fácil. Sí, Javier, créeme que está en comunicación con nosotros todos los días, con su cuerpo técnico a todas horas, estoy seguro que hasta debe estar viendo el entrenamiento desde su casa, así que bueno, es un cuerpo técnico que es muy trabajador, que bueno, que está siempre ahí para nosotros y bueno, claro que se le extraña en el banco, pero te digo, tiene a los auxiliares que siempre están y bueno, las charlas técnicas siempre tratan de enviarnos un mensaje y lo recibimos por parte de ellos, así que se le extraña dentro del campo, pero que te digo, que siempre está ahí, su presencia y sus mensajes, sus ánimos siempre los tenemos.